Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Negro Duelog Hoy continuamos donde lo dejamos, que como ya recuerdan Estamos en el gimnasio para ya por fin, hoy yo creo que ya peleamos contra Lirio Este... si, 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 ya casi no tengo gripa, pero también me da de repente tosecita así, así chida, ¿no? Pero bueno, es bonito, hoy no fui a la escuela porque hoy es 2 de noviembre, hoy se celebra a los muertos Entonces, no voy a la escuela, que bien, que bien, que bien, que bien Este, vamos a luchar con la señora, es una señora, ¿no? Creo que sí Llevamos combatiendo desde hace más de 10 años Vamos a enseñarte lo que significa ser veterana ¿Un veterano es alguien que pelea 10 años? Entonces, ¿entonces qué soy, señora? Llevo 20 años Bueno, no, no puedo, ¿no? Porque no peleaba cuando era un niño pequeñito ¿Electros? ¡A su pinche madre este vato! ¡Electros de paz! ¡Adelanza! A ver... Pues yo creo que le vamos a hacer primero un drago aliento A ver si se paraliza Y digo que sí, ¿no? Si no me recuerdo, siempre paraliza, ¿no? El drago aliento ¿No? No, no, resulta... Viene a ser que no, ¿verdad? Eh... no le baja mucho el drago aliento A ver que vamos a hacer pulso dragón A ver qué tanto le baja Yo creo que le baja bastante, ¿no? Ah, pues sí, bastante, de hecho Mucho, diría yo Y vamos a hacerle otro pulso dragón Y yo creo que ya se muere, ¿no? Tengo, tengo, tengo todavía moquitos Sí, debilitado, debilitado Muy bien, muy bien Estoy descargando un juego que voy a grabar ahorita Que es de Pokémon Y que creo que les va a gustar Eh... a mí me está gustando No lo acabo de entender Pero me está gustando Natalia subió a nivel 38 Aprende a avivar... No No quiero avivar No me sirve, no me sirve en ese momento Eh... Bonsly, ok Uf, ya no tengo a... ¿Cómo se llamaba a mi chavo? Ah... ¿Cómo se llama? Ah... Ah... A Tito, a Tito, a Tito Que era el que me servía para este canal Porque pues es tipo agua, ¿no? Y roca Agua Pero bueno, a ver Leader Forest Se saca el Bonsly Que rico lino Vamos a hacerle... Garra Dragón Yo creo que lo mata Garra Dragón, ¿no? Sí, sí Lo mata Garra Dragón De un golpe, guay Fue muy bueno, ¿no? Sube a nivel 40 Qué bien Ya solo 8 niveles 8 niveles Para que suba de nivel Para que evolucione, perdón Que suba de nivel Ok, ok, ok Vamos Creo que esta ya es la última señora, ¿no? Para pelear contra el lirio Mmm... ¿Para dónde dejarlo? Supongo que es para acá, ¿no? Ajá, es para acá ¿Con esa ya había luchado? Creo que no, ¿verdad? O no sé Creo que no Dime que no Porque si ya había luchado con ella Me voy a enojar Pero de verdad, ¿eh? Uh... Ya podemos luchar contra el lirio Vamos a curar Porque necesito curar a mis Pokés Básicamente, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Pero bueno, ya Ya sabemos cómo llegar, ¿no? La verdad es que ya se olvidó La ruta de otoño Oh, sí, es cierto Ya es otro mes A ver Corramos Corramos hacia el centro Pokémon Porque necesito curar a mis Pokés Eh... Hoy tengo sueño Me siento cansado Este... Es bonito cuando descansas Después de varios días de escuela, ¿no? Y luego que estoy haciendo Lo de las ofrendas en la escuela Estuvo medio feo Que espero... Que espero traerles un video Grabé varios videos de las ofrendas Pero... No sé No me están convenciendo Y yo creo que mejor voy a hacer un pequeño vlog De... De eso, ¿no? De las ofrendas de México, ¿no? Básicamente Vamos corriendo otra vez Tengo flojera Y tengo sueño Y tengo flow también Tengo mucho flow Y... Ah, chihuahua Posibilidad de ganar Al líder de gimnasio Que, como ya dijo Esta serie ya se acaba Ya se acaba Ya yo le doy unos Seis episodios Seis meses y ya se acabó Que padre, ¿no? En parte, ¿no? Porque, ¿cuántos episodios llevo? Si le estoy dando seis Voy en el treinta y nueve Este es el treinta y nueve O sea, acabo en cuarenta y cuatro No, ¿qué cuarenta y cuatro? ¿Cuarenta y cinco? Estuvo... Estuvo larga la serie, ¿eh? No, no puedes decir que no, ¿eh? Eh... Si va para aquí, ¿verdad? Luego va a dar Guardio para acá Ay, esto no puede ser más rápido, por favor Se pasaron, ¿no? Lo hicieron demasiado lento Luego tenía que ir para acá Creo que sí, ¿no? Y luego tenía que volver a tirarme ahí, ¿no? Me voy a enojar mucho Me voy a enojar mucho, ¿eh? Ah, no No me voy a enojar nada ¿Y por qué cuando me tiro de ahí No se pone? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se pone cuando me tiro de ahí? Eso es injusto Si era por aquí, ¿verdad? No me acuerdo, ¿eh? Ah, sí, 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 sí Joder Está muy largo este gimnasio Se pasaron de lanza con este gimnasio, ¿eh? Sí está excesivamente largo, ¿no? ¿De aquí para dónde era? De aquí para acá Y tenía que regresar a volver a poner eso, ¿verdad? Si no recuerdo Sí, porque la cabeza está abajo ¡Uh! ¡Qué estrés con esto, oye! Puras vueltas aquí Se pasaron de lanza, neta, ¿eh? O sea, se vuelve muy estresante ¡Ay! Mátenme Ahora tengo que ir hacia allá Volverme a tirar Joder Joder O sea, luché con muchos pendejos Se me murió un poke Uno, ¿verdad? Nada más se me murió uno No, o sea O sea, ¿qué más? ¿Qué más me tiene que pasar el día de hoy? O sea Todo Bueno, al menos ya estamos aquí, ¿no? Ya podemos hacer esto Ir para acá Tirarme de nuevo Ah, ya vi cuál fue la diferencia Ok Se pasaron de lanza, güey Está muy larga esta madre Bueno, al menos ya estamos aquí con Lirio ¿No? Ya podemos luchar con el señor Has venido Perfecto Soy Lirio Líder del gimnasio de Ciudad Cowling Como alcalde Estoy comprometido con el desarrollo de la ciudad Y como entrenador Únicamente prestigio a la fuerza Y ahora mismo Yo quiero ver A una joven promesa como tú Con un futuro prometedor Espero que seas capaz de mostrarlo como lo ha hecho a Iris Pura mamá No mamá Ese güey sí da miedo Wellington También se llama este carnal Ah, sí, Wellington Ok Se saca el Bailiff Debía haber puesto en primer lugar a Charizard A Charizard Pero no pasa nada De todos modos puedo poner a Charizard en primer lugar Y sigue siendo más fuerte Es doblemente fuerte No acabo de descargar esta madre Si está pesadito el juego Ahorita que lo veo Espérenme Ah, no, es que ya no está descargando ¿Qué pedo? No sé Ah, protección Ah, no Pantalla de luz Ah Ah, vuelo Yo creo que con un vuelo Yo creo que con un vuelo muere ese Bailiff Vaya sea la madre Bailiff usado golpe cuerpo Obviamente Falla Y usamos vuelo Pum Uf, casi, eh Casi Así de morirse, eh Pero se va a suicidar, ¿verdad? Ah, no Oye, no sabía que No sabía que hacía eso El golpe cuerpo Hiperpocion Ah, que hijo de puta, güey Bueno, yo le voy a curar la parálisis En Charizard, ¿no? O sí Debería gastarme las hiperpociones con él, ¿verdad? O sea, debería ser que se gaste este canal Las hiperpociones Este Vamos a curarle la La esta Curación de estados Eh, anteparalizante Muy bien Utilizar con Charizard Con el frencito El más Putito Jejeje Otro golpe cuerpo No me paralizo, ¿verdad? Muy bien Eh, vuelo Ahora sí se va a morir Bailiff Porque Se muere porque se muere, la verdad Y vas a otra pantalla de luz Que puto Jeje Y Bailiff Muerto Muy bien Ok, 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 ok Natalia, sí, sí, sí Cránidos Oh, no mami Cránidos Es tipo Roca Algo Pues Larry No, Larry, güey Jeje Jeje Chingue su madre Mandemos a Larry Yo creo que Larry puede contra él Jeje 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 Ya Jeje Perdón Se saca el cránidos del señor Rompemoldes Ah, sí, es cierto Eh, guerra dragón O furia dragón Guerra dragón O danza dragón Vamos a hacer danza dragón Vamos a hacer que ese ataque sea efectivo, ¿no? La velocidad, sí Buena basa Ok, no le baja nada Bueno, sí, le bajo bastante Jeje Me callo Garra dragón A ver qué tanto le baja Porque probablemente lo mate de un golpe Uf, casi Cabezazos en No, 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 no Uh Uh Guerra dragón Porque seguramente va a usar hiperpoción Sí, yo lo sabía ¡Yo lo sabía! Jeje 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 Oh, Dios Danza dragón Danza dragón Muy bien Muy bien Arriba subida Sí, sí, sí Y Guerra dragón Y seguramente se tiene que morir con este garra dragón No, o sea, si el otro casi lo mataba Este lo tiene que matar A ver Efectivamente Muerto ese crán y dos Muerto Muy bien Muy bien Eliquid Ok, ese no es problema De hecho vamos a mandar a Claydol A mi querido K Que no me acuerdo qué nombre le iba a poner Pero pues A partir de ahora es K Muy bien Muy bien Ah, pero es tipo roca sus ataques De verdad Qué idiota soy Jeje Jeje Cuántos de tus Pokémon Tienes pantalla de luz Querido Lirio Eh, tumba rocas Eh, le baja Le baja bastante Le baja Tumba rocas Es que sí No, no son súper eficaces Si tuviera terremotos Sería súper eficaz Y ya hubiera ganado ¿Sabes? Vamos a ver para el pasado A ver cuánto le baja Le baja la velocidad Jeje Bantalla de luz Pero falla Que no tienes otro ataque ¿O qué pedo? Probablemente no Ah, le baja menos No afecta acá Jeje Jeje Tus ataques no me afectan Y muerto ese Likid Muy bien Fue fácil Fue fácil Fue más fácil el líder Que los malditos Esos cabrones Los pinches güeyes Que están con él En el gimnasio Espléndido Agradezco mucho Haberte conocido Y haber combatido contigo Octava medalla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esa está chida Está muy chida Sumido Ahora he recibido La medalla De manos de Lirio Veo que has conseguido Todas las medallas De Teselia Ahora todos los Pokémon Te obedecerán Sin rechistar Y llévate esto también Es una MT De mis favoritas Se llama Cola Dragon Te imaginas eso Putazo tan fuerte Que te manda la Pokébola De vuelta Lo que significa Que obligará a tu oponente A cambiar A su oponente A cambiar de Pokémon Quiero pedirte un favor Quiero que digas Sigas a Mirto Hasta la Liga Pokémon Para ello Tendrás que salir Por la Ruta 10 Encontrarás La Liga de Pokémon Nada más Que usar la Calle Victoria Sé muy bien Lo fuerte que es Mirto Pero la Fuerza N Parece inagotable Exacto Exacto Señor Ok Ok Vamos al centro Pokémon No Por eso decía que no Llevo 14 minutos De video ¿En qué momento Se fueron 14 momentos En 12 minutos? Hola ¿Qué tal Lirio? ¿Cómo está? Está como un roble ¿A que sí? Oye No sé señora Yo no sé Precisamente venía A explicarte Cómo invocar A legendario El Shiram Podría haberte Lo dicho Por el emisor Pero prefiero así Bueno La conclusión Es que todavía No lo sé A ver Mija Seguramente El Pokémon Respertará Cuando reconozca Alguien digno Cambiando de tema Eso sí que es impresionante Has ganado Las 8 medallas De gimnasio De Teselia Tienes que haberte Hecho muy fuerte Tú no lo verás Pero has cambiado Mucho desde que saliste De Pueblo Arcilla Bueno Y ahora Que hayas terminado Tu recorrido Por los gimnasios Te preguntarás A dónde puedes ir Pues yo te mostraré Ay wey Me choca Cuando nos hacen Seguirlos Profesor Encina Eh sí Entrar por este Acceso Y atravesar A la Ruta 10 Llegarás Al punto de control De las medallas Sigue todo recto Y cruza la calle Victoria Hasta llegar A la Liga Pokémon He recordado Me he recordado Cuando te guié Al centro Pokémon De Pueblo Terracota Oye Zumbido ¿Te arrepientes De haber partido Con tu viaje Pokémon? No Ah Bueno Sé que no lo dices De todo En serio Me siento muy feliz De habernos regalado Esto Así ha nacido Una nueva hermosa Amistad entre humanos Y Pokémon Zumbido Te regalo esto Master Ball Wow Tenemos una Master Ball Eh sí 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 Es una Master Ball Con ella puedes Atapar cualquier Pokémon Es lo único que puedo hacer Para ayudarte Pero Zumbido Pase lo que pase Avanzas y vacilar Juntas tus Pokémon Hasta la vista Uh 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 Tengo Tengo flojera Bueno Necesito al centro Pokémon La señora Encina Se comió Dos minutos De mi tiempo Qué triste Uh Turututututtu Turututututututu Turutututututututu Ok ok Gracias por esperar Tu equipo Pokémon Ha recuerdo Toda su energía Esperamos volver a verte Yo también Yo también Yo también Nada La verdad no La verdad no Creo que no sería buena idea Señora Joy ¿Por qué me quiere volver a ver? ¿Acaso odia a mis Pokémon? ¿Acaso odia? Amix Pokémon Ok, 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 a ver Quiero ver si ya puedo capturar Ese lugar donde se supone que podría capturar Ah, puta madre, no se ve desde aquí Ok, 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 ok Eh, voy a ponerme el repelente No, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar primero el repelente El menos fuerte Este, ¿por qué, por qué, por qué, por qué Quiero usar el repelente? No hay que estar luchando con Pokémon en esa En esa yerba Me acuerdo que en esa ruta es donde se puede capturar un Un, este, Lucario Bueno, no un Lucario, más bien un Riolu Y qué bonito, ¿no? Véndeme, véndeme, véndeme Dime que tienes repelente chiquito Eh, máxima poción, super poción, restaurar todo Antíbeto de repelente, sí Una ¿Cuántos pasos tengo para esto? Cien pasos, ah, pues son bastantes Bueno, vamos a ver si ya podemos capturar ahí La verdad es que lo desconozco Si no, creo que tengo que luchar primero contra el tipo que está ahí En caso de que sí, pues, pues ya ni modo, ¿no? Tenemos que luchar y no hay de otra Pero en caso de que no, pues ya, pues ya, ya veremos, ¿no? Está bien, está bien, está bien, está bien Ahora sí A ver, eh, ya me ahorré dos pasos ahí Este no ¿Por qué, por qué le pique a Pokémon? Bolsa Y repelente, ¿no? Muy bien Vamos a usar Vamos a usar repelente Uh Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver Dudo que cualquier Pokémon de esta ruta sea más fuerte que los míos Sí, creo que tengo que luchar contra ese carnal, güey Ahora, pues mira si hay un Pokémon más fuerte que los míos Qué triste ¿Qué triste puede decirnos adiós? Vámonos de aquí, Blitz Ay, está bien bonito ese Pokémon, ¿sí? Está, es una cosita hermosa Ah, Chihuahua Gozorita Gozitel, Gozitel Por eso decía que era una Gozitel No me presten atención a lo que digo Eh, no, huir, huir, huir Escapaste sin problemas, gracias Eh, ¿qué es esto? ¿Restaurar todo? Eh, bueno, bueno, bueno Nos viene bien para la liga Eh, este, no, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces? Zainu Mira, qué bonito No sé si luchar contra el tipo o no luchar contra el tipo Yo diría que no Voy a poner en primer lugar, por si las dudas Voy a poner en primer lugar a A Larry Creo que es el más fuerte por ahorita Ey, es el más fuerte Junto con Moscala Esta cueva está repleta de Pokémon con una fuerza descomunal De vez en cuando el mismísimo campeón viene a combatir Creo que todo va a necesitar un poco verde para entrar Ay, no, me va a dejar entrar solo hasta que pase la liga ¡Qué triste! A ver, Frida, teletransportanos Sí, no, me quiero ahorrar todo ese pedazo, ¿no? O sea, qué flojera Ah, tengo moquitos, me tengo que sonar Me queda un minuto de video Vamos a ir hacia acá Porque hacia acá, si no me recuerdo, está la ciudad negra O ciudad Tendremos que esperar, está prohibido el post Ah, chico, güey Es que ahí está la ciudad ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ciudad 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 arenisca O arsenisca, no sé Arenisca, ¿no? Porque es igual que en Minecraft Ah, ¿qué quieres? Eh, disculpa, tienes un momento, ¿no? Acabo de oír una conversación por el videovisor Un temporal azota la ruta 7 Pero parece que Pero parece que no sea un favorito natural Sino algo misterioso Ah, mira Qué interesante Oh Justo lo que quería saber hoy Bueno, puedo capturar aquí Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó, pues ya saben qué hacer Déjenme un me gusta Compártalo con sus amigos Suscríbanse al canal Si quieren que le ponga su nombre a un Pokémon Pues ya saben, déjenmelo aquí Aquí en los comentarios Eh, si no me... O sea, es que lo que necesito Es que me digan que quieren el mote No, o sea, no solo dejen un comentario Si no quieren Quiero el mote Quiero el mote, señor Y bueno, este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espero traer más videos Un poco de variedad de estos días Quiero subir variedad Quiero subir blogs Quiero subir tops Quiero subir cosas Pero es que no me da tiempo de editar Ese es el problema Pero bueno, espero que les haya gustado Y si, si, pues nos vemos a la próxima Y... Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!